La-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Yo queriéndote olvidar, no sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de la mañana. Es mi vida, me siento como el viento, amor, es mi vida, un invierno, porque no tengo tu amor. Es mi vida, me siento como el viento, amor, es mi vida, un invierno, porque no tengo tu amor. Es mi vida, me siento como el viento, amor, es mi vida, un invierno, porque no tengo tu amor. Gracias por ver el video.